Hablo de la ciudad. La ciudad que nos sueña a todos y que todos hacemos y deshacemos y rehacemos mientras soñamos. La ciudad que todos soñamos y que cambia sin cesar mientras la soñamos. Con sus monumentos y sus estatuas. Sus historias y sus leyendas. Hablo de las torres, los puentes, los subterráneos. Los sanguíneos. Los mercados y sus pirámides de futuro. La ciudad. Rotación de las cuatro estaciones. Hablo de la ciudad inmensa. Realidad diaria hecha de dos palabras. La ciudad con la que hablo cuando no hablo con nadie. La ciudad de 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 la ciudad.